...porque hay dos bandidos enemigos. Volando a Arsable. Confiado. Vas muy bajo, Fustero. Querida. Animal, si contactas con nosotros, avisa. Tú tienes la radio larga, ¿vale? Recibido. Bravo llegando a punto R1. Bravo llegando a punto R1. Solo es que el corre del generador y los correos del cruz. Eh, estamos en la aproximación. Estamos recibiendo mucha... mucha... No queda... No queda... No queda... No queda... No queda... No queda... ...como que está bravando... No queda... No queda... No queda... No queda... No queda... No queda... Chami está sufriendo hasta que el de la latiza en la aproximación ha generado y no sé si aguantarán hasta que Aereo pueda esperar.